A eso de las 2.15 de la mañana del pasado viernes, Tanza Varela llegó a nuestro país, pero esta vez no venía sola, sino que en compañía de su novio de Arón y su pequeño bebé, que tiene 5 meses dentro de su guatita. Nosotros con ese cupé aprovechamos de darle la bienvenida después de tanto tiempo, ya que tenemos que reconocer que la echábamos de menos. ¡Qué hincha pelota son! ¿Cómo había estado? Bien. Tanza, yo que te quiero tanto felicitarte. Gracias. Vamos a la puerta 2. ¿Dónde está la puerta 2, eh? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cansada? ¿Cansada? Sí, se le cansó el vuelo. Un poquitito. Un poquitito. Digo, un par de vueltas en el cielo. Es que sin duda poco queda de la chica terrible de la farándula, que con tantas locuras no se entretuvo. Hoy por el contrario la vemos mucho más tranquila, pero no por ello menos radiante. Es que al parecer el embarazo y el amor en tierras aztecas le vino de maravilla. Y la tienen más linda que nunca. Preciosa, se nota así como que te ha hecho muy bien el embarazo. No, en el hotel. ¿Eh? Gracias. Radiante. Gracias. Y tu color de pelo también está radiante. ¿Cómo te has sentido todo? Te echábamos de menos postanza. Bien. ¿Me puedes subir las maletas, por favor? ¿Cómo vas? Pues, he engordado un kilo nada más por mes. ¿Sí? Perfecto. ¿Algo? ¿Algo poco? ¿Algo poco? ¿Sabe el sexo de la guauina? Se llama Diego. Todos quienes conocen a Varela creen que ella está en su mejor momento, con una vida tranquila y totalmente alejada de las polémicas. Además, creen que su maternidad le ha dado un giro radical a su vida. Ella tiene cinco meses y tantos días, así que está súper contenta. Este viaje lo tiene planificado ya desde el año pasado. Ella quería venir en julio de este año. Y bueno, con todo esto de la guaguita, tiene muchas mayores razones de poder venir a Chile, celebrar también que es un hombrecito, que se va a llamar Diego como su papá. ¡Qué lindo! Muy tierno, porque yo creo que un bebé siempre es una cosa, un milagro para la familia en general. Así que, que lo disfruten nomás, porque es un proceso maravilloso, así que desearle lo mejor a esa guagua, a ella, al papá, a su familia, que disfruten el proceso, a su bebé y que sean felices nomás. ¿Qué más vamos a decir de un bebé? Es lo mejor que puede llegar. ¡Oh, crecemos! La Tanto ya le llegó el momento de crecer y ahora va a experimentar esta etapa de ser mamá. Pero igual yo creo que ella siempre va a ser rebelde, porque es su forma de ser y está bien, va a ser una madre rebelde. Creo que seguro va a incursionar con esas cuestiones de escuelas alternativas, con otro tipo de educación. Seguro su hijo lo va a mandar a una escuela de arte. Está bien, anda feliz, sí, embarazada, viene con la marraqueta de bajo la manga, ¿no? Bajo el brazo. O el taco, ya que viene de México, ¿no? Claro, puede ser, claro, tienes toda la razón. Y además súper jovencita, así que imagínense cuando tenga la guagua, ella va a seguir regia, divina y va a seguir dando que hablar la tanza. No, yo creo que ahora va a estar tranqui, pero después que tenga la guagua, la tanza va a volver la tanza. La loquilla Éxica Reality se nota que está muy enamorada y le contamos que su guapo Lolo se llama Arón. Y es un empresario mexicano muy simpático que se robó el corazón de la chilena. Y también trayendo aquí a tu pared. Un saludo. Exportación, ¿eh? Exportación, guapísimo. Ah, sí, sí, sí. La tanza la queremos mucho acá también, así que nosotros te pedimos que la cuides. Está bien, está bien en buenas manos. Sí. Bueno, ella me dijo que estaba muy contenta, que él es un súper buen hombre, él no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, porque muchos decían, oye, es un DJ, qué sé yo, él está relacionado, es empresario. Entonces, claro, se inventaron muchas cosas cerca de él. Pero lo mejor ir a la primera fuente, como ella ahora está acá en Chile, lo mejor es preguntarle a ella qué hace Arón y todo. Él es muy, está muy contento por lo que me ha dicho tanza con esta guaguita. Y no es por nada, pero ustedes no encuentran que el guapo novio de tanza se parece a Honor. Mira, se parece, tenés toda la razón. Guapo. ¿Y es mexicano, chileno? Mexicano. Mira, lo mero macho, está simpaticón. Se ve alegre, se ve buena persona, tiene harta personalidad, por lo visto. Esa citanza decidió mostrarle las bondades de Chile a su nuevo galán. Es por ella que no lo pensó dos veces y se fue directo a regalonearlo al sur de nuestro país. Quería llevarlo a conocer ahí las termas de Chillán, me dijo, que allá, claro, estaba nevadito todo. Pero también quería subir acá, así que capaz que tenga buena suerte y la cordillera está nevada para llevar a Arón. Pero seguro usted cree que estamos pasando por alto el acento mexicanote con el que Varela llegó a nuestro país. Pero no, chiquillos, obvio que nos dimos cuenta, tal como ocurrió la vez pasada. México es un país terrible, pero es maravilloso, me encanta, así que... No, no sé, no sé si volver a Chile, en verdad, yo no tengo planes de volver a Chile en estos momentos. Es que al parecer la exrubia ya no se olvidó en todos los sentidos. Estas fueron las primeras imágenes entonces de tan sabarela junto a su pololo llegando a Chile. Las vimos muy felices y con un acento mexicanote que no podemos dejar de mencionar. La gente se ríe, pero de repente cuando tú estás todo el día escuchando a alguien hablar en el fondo con otro acento, yo creo que se te pega sí o sí. La tanza ya va a cumplir más de un año ya, más o menos, afuera. Entonces, claro, de alguna manera se te pega. A mí me pasa, yo llego a Argentina y me dicen, pero estás muy chilena. Y yo, bueno, ya vivo allá, soy chilena casi. ¿Chilena, po'? ¡Chilena, po', ¿cachai? Y sí se te pega. Pero vivía en Argentina y al tiro empecé a hablar en chileno estando acá. Bueno, hablar en chileno, o sea, ocupar los modismos chilenos y se pega. Uno sí, porque se relaciona con la gente del lugar y en el fondo... Aparte uno se siente más cómodo hablando como habla la gente del lugar. Porque sientas que te integras más fácil, que estás de igual a igual. Si no, es como que estás más... Pero es que el acento mexicano es muy contagioso, tan simpático que uno como que se le pega el... Si se queda un buen rato, se pega. Es así como Tanza Varela está más feliz que nunca y no quiso dejar de visitar nuestro país. Para que su familia conociera a su novio y viera su embarazo de cinco meses. Nosotros de parte de SQP no queremos hacer más que felicitarla y enviarle todas las buenas vibras. ¡Incitaciones Tanza! Gracias. Cuídense. Cuídanos a la Tanza, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. ¡Machalito! ¡Oh! ¡Oh!